Que, paragonando al cantautor madrileño, dije, hubo mucho ruido, pero al final llegó el final. Y llegamos al final. ¿Cómo llegamos al final? ¿Qué parte no entendés? No entiendo. ¿Qué sería el final? El final. Yo entiendo que cree que no tiene ya salida la política económica del gobierno, pero le quedan tres años y cuatro meses más. Claro. Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Vos decís que no puede terminar. Eso, esa es mi pregunta. ¿Vos creés que mi ley no llega a terminar su mandato? Primero, estábamos explicando que llegó al final. Se entendió que llegó al final porque ya uno de la mesa dijo, sí, yo entendí, llegó al final. Bueno, está bien, tenés razón. Ahora la segunda pregunta, la segunda pregunta es, ¿termina el mandato mi ley? ¿Esa es la pregunta? Sí. No. No. Yo te quiero preguntar si para vos es bueno que mi ley no termine su gobierno. Lógico, si es una porquería de gobierno, ¿para qué querés? Dentro de la, obviamente que tiene que ser dentro de la ley, en orden y en el marco constitucional. ¿Pero no te parece un poco irresponsable, Guillermo, decir eso? No, pero hay dos poderes más del Estado. El Poder Judicial puede decidir que está chapita, lo cual es cierto. La segunda es que el Congreso, en el marco de los acuerdos políticos que tiene que tener, con la Asamblea Legislativa mediante, diga, señor, así no se puede seguir. Y vamos a ver quién lo defiende. Vamos a ver quién lo defiende. Viste, si la vicepresidenta, el domingo, en su perfil de Instagram, dice, me estoy preparando física y emocionalmente, por si la patria me llama. Escúchame, y si se va mi ley, ¿quién viene? La última. Alguien del Congreso, que sea laborioso, que se levante temprano. ¿Pero peronista? Que a las 7 de la mañana. ¿Pichetto? ¿Pichetto? No, puede ser. No, 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 lo que se pongan de acuerdo. Pichetto podría ser una persona peronista.